Mauri Ferrao, también Facu Seloyra para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo. Felicitaciones chicos, gran torneo. Cuéntame un poquito las sensaciones del título en séptima categoría. Gracias. Un torneadito más. Fue un año bastante lindo porque gané un par de torneos y gané el máster. Terminé el año número uno y bueno, esta es la última porque me corren con la otra. Compañero nuevo hoy en el título o no? Sí, hoy jugué con Facu porque fue con Adrián Gatti, que era un chico este, no me voy a ponerle, Montecristo. Se fue de vacaciones, así que estaba con él yo y él, y esperé que juegue. Facu arrasaron, 6-2-6-1 la final, paso a paso en esta séptima categoría del circuito de verano. Fui acá incursionando en una nueva disciplina, jugué contento, ya también con Mauri que ya tiene mucha experiencia, así que fue dentro de todo un consejero permanente dentro de la cancha, lo cual disfruto mucho. Y bueno, en la final fue un poco menos difícil, pero difícil sí, de las 6 a tarde, que fue a los rasos del sol y duró 2 horas 15 minutos. La organización perfecta, eso es lo que quiero rescatar, porque la verdad que no esperamos ni un minuto, jugamos, siempre nos dieron fruta, nos dieron bebida, estamos muy contentos con eso. Las claves del título, ¿cuáles fueron? La experiencia de Mauri y la tranquilidad que él sabía transmitir en el momento de nerviosismo, porque fue un deporte donde se dio mucha cabeza, y bueno, a ver nos va aprendiendo de esas cosas que lo hacen tratar de ganar y mejorar día a día. ¿Esta pareja tiene futuro o se corta acá la relación? Como te dijo, recién ella tiene un compañero, vamos a ver si sigue pasando, si se va más tiempo de vacaciones, para poder ver si en sexta podemos incursionar y tratar de, aunque sea, ganar un par de partidos. ¿Dedicatorio el triunfo, Facu? No, al grupo de amigos y bueno, un saludo para mi hijo, que es Benja, que es un genio, lo amo. Mauri. A los chicos de, ¿cuál es planificado? Ficha. César González, el famoso. César González. Bueno, los chicos de circuito Serrano, Efe, Diego, Marte, como todos los chicos. La verdad que se no tuviera ese momento, nosotros vamos a tener otras oportunidades. También. Felicitaciones por eso. Y a mi familia. No me hicieron el aguante permanentemente. Ahí está. Los únicos. Felicitaciones y muchas gracias, chicos. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos.